5 Alberto y Luca captados y vistos en la vida real Sin duda el primer episodio de la serie Hola Alberto se ha convertido en uno de los favoritos de niños y grandes donde el mejor amigo de Luca disfruta su nueva vida en Puerto Rosso trabajando junto al padre de Giulia, Massimo al cual tratará de impresionar, pero lamentablemente nada de lo que hace Alberto le sale bien así que decepcionado de él mismo decide abandonar la ciudad pesquera, pero Massimo no se lo permite gracias a su gran éxito, muchas personas aseguran haber grabado a Alberto en la vida real es por eso que hoy veremos 5 Alberto y Luca captados y vistos en la vida real Número 5 Un padre, junto a toda su familia, se disponían a disfrutar de una noche de película tenía todo preparado para la gran noche, pero a mitad de la película empiezan a escuchar unos ruidos extraños que venían del patio de la casa sin dudarlo fueron a investigar de que se trataba, pero al salir no encontraron nada y cuando regresaron a la sala de su casa, se llevaron el susto de su vida ya que encontraron sentado cómodamente a Alberto Scorfano el padre de familia muy sorprendido, trata de hablar con la extraña criatura que en ese momento se comporta de una manera violenta y salvaje noises coming from downstairs, we're about to go check it out season 1 is that Alberto? Alberto the sea monster is sitting on our couch eating Tostitos Número 4 Si el video anterior te pareció returbio, prepárate para lo que te voy a mostrar ahora pues un joven se encontraba disfrutando de sus vacaciones en una isla paradisiaca cuenta que cuando quiso meterse a la piscina de su hotel encontró nadando a los personajes principales de la película Luca así que sacó su teléfono celular para poder grabar el momento como podemos ver en el corto los dos amigos marinos estaban disfrutando de la refrescante piscina Número 3 un sujeto se encontraba caminando por un bosque junto a su novia en un plan romántico hasta que escuchan un sonido muy extraño entre los arbustos el hombre trató de ubicar de donde venía dicho ruido es así como entre los árboles aparece el monstruo marino de nombre Alberto así que deciden seguirlo y luego de unos minutos de persecución logra captar nuevamente a Alberto Scorfano pero esta vez estaba montado en su querida y amada Vespa Tiene que haber algún camino para llegar hacia allá ¿Qué diablos? Alberto Hey Alberto Alberto, necesitas ayuda? No toques a él No toques a él Número 2 Como ya sabemos Luca es el mejor amigo y compañero de aventuras de Alberto resulta que este joven logró captar a este personaje en un lago cerca de su casa el joven junto con su amigo estaban volando su dron en los aires cerca a la orilla del lago cuando logran captar una extraña criatura de color verde y luego de unos minutos se mete al agua ¿Crees que se trató de Luca en la vida real o que solo se trató de un hombre disfrazado? Sí, hay un hombre de Luca ¡Es un hombre de Luca! ¡Es un Luca! ¡Sai de ahí Luca! ¡Un Luca, sal de ahí Luca! ¡Dios Dios! ¡No te has sentido nada! ¡Encontro a casa! ¡Sai de ahí Luca! Número 1 El siguiente video no se trata de un avistamiento real pero estoy seguro que te encantará saber que luego del gran éxito de la película Luca los personajes Luca Paguro y Alberto Scorfano volvieron al fondo marino en forma de estatuas pues para celebrar el éxito de la película de Pixar artesanos e ingenieros italianos han creado dos estatuas submarinas inspiradas en los personajes de Luca y Alberto si bien nosotros no podemos ir a bucear por la ribera italiana a Bartolito le gustaría estar nadando junto a estas esculturas si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like y suscríbete a este canal para que Alberto te visite nos vemos en la próxima ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.